La siguiente canción se llama La abuela de Alejandro y eso era mi abuela y... como si alguien graba quería dedicarle esta canción a mi mamá que no la vi hace tiempo y que... pero si, de hecho la va a gustar para mi mamá como es el cielo abuela como es el cielo abuela como es caminar en recuerdos como es caminar sin un cuerpo como quien eres quien eres quien eres para mi donde estás en esta foto donde estás en mi rostro no no te conozco pero te extraño yo te imagino yo te imagino tocando el piano y solo así te veo cantando tus canciones cantando tus canciones en en el cielo en el cielo y solo así te ve en el cielo en un vestido de verano vestida de verano aquí en nuestro cielo no 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 no